Bueno, voy a empezar esta reflexión con una pregunta. ¿Qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? ¿O la circunstancia y el pensamiento? Yo tengo la respuesta para eso. Primero viene el pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de la situación, si mis pensamientos son positivos y busco la mejor salida a una mala situación, incluso se puede transformar en una ventaja. ¿Por qué? Porque la persona que está programada para ganar mentalmente anula lo malo y ve esa pequeña oportunidad que nadie puede ver. Porque el mundo se distrae en lo malo, en que el mundo es malo, nadie me quiere, nadie me ama, todo me sale mal. Y la persona inteligente dice, ¿Cómo me ves? No me quiere este, el otro. Pero si yo voy al lado, hay una oportunidad que nadie está viendo. Están aquí entretenidos con este tema, pues yo me voy para aquel lado. Voy a buscar la oportunidad para sacar una ventaja sobre toda esta gente que está llorando. Eso significa pensar bien. Pensar bien, obrar bien, actuar bien, te va mejor que cualquier otra persona. Todo empieza aquí, en el cerebro. Quien quiera ganar, gana primero en la mente, no gana por fuera. Yo no espero la lotería, no espero que me regalen nada. Bueno, yo espero que mi mente funcione correctamente para estar pendiente de esas oportunidades que nadie puede ver, pero que yo estoy dispuesto a verla porque mi cerebro quiere verla. Así de simple. Por eso les animo a que piensen bien, obren bien, actúen bien, y siempre, siempre le irán bien. Como yo digo siempre, yo nunca pierdo. Un beso.